Oigan, pues vamos a platicar, ya somos más de dos mil personas conectadas y vamos a platicar sobre este tema que desde el pasado quince de febrero, pues me trajo en boca de mucha gente y aprovecharon para echarme la tierra que quisieron. Bueno, acuérdate que, aparte de todo eso, los otros programas dijeron, ahorita va la nuestra. Ahorita nos aprovechamos. Ajá, y Pelars. Ay, qué pena, disculpen muchachos. Busquen otra opción porque esa no sirvió. Hasta se llenaba la boca, ahí se decían Jorge Carvajal, ¿verdad? Ahí sí mencionaron todo el nombre. Todo, todo. Bueno, pues para los que no sepan, el pasado quince de febrero, que ya esto hace casi mes y medio, pues la señora Alejandra Avalos de una conferencia de prensa en la que dijo, con todas las letras, que la había defraudado un señor de nombre Ángel Sánchez. Exacto. Y su socio, Jorge Carvajal, se hace yo. Exacto. Hicimos todo y yo le respondí a través de los medios diciéndole que estaba mal, que no era cierto, que las cosas no eran como ella las estaba diciendo y demás. Bueno, ella insistió, me dijo... Aseguro. Me dijo, ratero, lacra, defraudador, que me iba a meter a la cárcel, pero hasta donde estén los voy a agarrar y por mí si quiere meter al otro, pues es su problema, si le debe, pues arreglese con él. A mí no me importa. Acuérdate que dijo... Es un problema de ellos, no mío. Aunque andense en la playa, allá te van a encontrar. Allá va a llegar, yo tan rico que me la estaba pasando en Huatulco, ¿verdad? Exacto. Y hasta allá nos llegó la noticia. Heladas nos quedamos. Frías nos quedamos. Bueno. Ya pasó mes y medio. Ella dio su show el día 21 de febrero en Monterrey, justamente. Yo quiero pensar que no lo haya hecho este chismarajo y esto de que si le deben, bueno, pues que les cobre y le paguen. A mí qué me importa, ¿no? Pero embarrarme a mí, no quiero pensar que lo haya hecho para jalar este escándalo y poder llenar el lugar donde se presentó. Rating, exacto. No quiero pensar eso, pero todo es posible en esta vida, sabrá Dios. Pero lo que sí les quiero decir es que ha pasado mes y medio desde que incluso ella fue y levantó una denuncia, eso dijo ella, en Monterrey, en donde me imagino que me embarró, pues porque ella decía que yo era socio de Ángel Sánchez, ¿no? Entonces, yo no he recibido absolutamente nada, no sé si a mí me nombró, no me nombró, si le dijeron que tenía que tener pruebas o no, no sé qué pasó. Por lo mismo. Tampoco me importa. Si me tiene que llegar algo, ya me llegará y se los contaré a ustedes. Pero considero que ha pasado año y medio, digo, mes y medio, tiempo suficiente para que ella comprobara si yo era socio o no de Ángel Sánchez, ¿no? Y las broncas que ella tuviera con él y las deudas que él tuviera con ella, pues es bronca de ellos dos, no mía, ni me interesa. Y si le paga, qué bueno, y si no le paga, pues es cosa de ellos. A mí no me interesa. Entonces, yo a lo que voy, que ha pasado mes y medio y no he recibido ni los documentos o las pruebas que avalen que yo soy socio de Ángel Sánchez, pero tampoco he recibido, así como anduvo por todos los medios de comunicación quejándose de mí, hablando de mí, echándome pestes, así la quiero ver pasando por todos los medios de comunicación diciendo la regué y una disculpa pública para Jorge Carvajal, porque me van a disculpar, pero yo no soy socio de nadie, ya lo he dicho muchas veces, y menos de Ángel Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, sigo esperando eso. Ahora, yo dije que si no, en una semana no se disculpaba públicamente que yo iba a proceder legalmente. Claro. Ajá. No se disculpó, pues como ustedes les estoy diciendo, no se disculpó. Ok, hasta ahí vamos bien. Yo iba a proceder legalmente por daño moral, pero ¿qué creen? Que estuve hablando con abogados y sale carísimo, carísimo. Imagínense que me cobraban 150 mil pesos money por llevar el caso. Y la verdad es que yo no voy a pagar absolutamente nada por algo que yo ni hice, ni tengo por qué gastar, ni por qué pagar, ni por qué nada. Exacto, exacto. No tengo por qué hacerlo. En este caso, que pague ella, que está segura, que yo soy socio, que lo demuestre que ella gaste con abogados, o Ángel Sánchez, por andar de tracalero o endeudado, pues que ellos paguen. Exacto. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no tengo que ver ni con uno ni con otro en esas cuestiones. Eso sí. Rico Soto, muchas gracias. Dice Jorge, en un canal que se llama Pito y Pajuela, pusieron un audio tuyo donde hablas de ese tema de Alejandra, y si eres tú, y esto te compromete al 100. ¿Y qué audio será? Como de qué puede ser. Comprometerme. Comprometerme sería decir, ay, sí, tú y yo somos socios, pero que no se creen. No, no soy socio de nadie, no me pueden comprometer. ¿En qué me puede comprometer ese audio? El audio ha de ser del programa que comentaste de Alejandra. A lo mejor, pero yo dije lo que era, la verdad, cómo se dieron las cosas y demás. Bueno, el caso es de que hasta este momento sigo esperando las disculpas públicas, no voy a proceder legalmente, yo no voy a gastar en esa demanda, perdón, para nada, ni un solo quinto voy a gastar en eso, lo siento mucho, y pues espero que la señora cumpla y cuando compruebe que yo no soy socio de nadie y que yo no le robe nada, pues que también tenga los pantalones para decirlo públicamente. ¿Eres pobre? No, es ahorradora, que es muy diferente. Bueno. No, y si vieran dónde estamos, jamás. No, bueno. El caso es de que, fíjense, algo que me llamó mucho la atención y que alguien de nuestros seguidores me hizo llegar esta fotografía que me llamó mucho la atención. ¡Ay! ¡Quiere rating! ¡Quiere rating! Mira. Perdón, ¿eh? Yo dije, como de dónde, de dónde esta señora está asegurando las cosas, como de dónde le salió esa versión, como de dónde se enteró de cosas, como de, ¿por qué con tanta seguridad está diciendo Alejandra Balos? Dijo cosas un poquito más privaditas, a diferencia de lo que se diría nada más por ser socio de... Exactamente. ¿Te acuerdas? Yo decía, como de, ¿por qué? ¿Quién? O sea, ¿quién le pasó ese chisme tan mal dado, no? Esa información que la pone muy mal porque al final va a terminar como mentiroso. Sí. ¿No? Bueno. Pues resulta con que tengo en mis manos una fotografía en la que creo entender de dónde viene todo este chismarajo. El por qué. El por qué, el de quién. Les voy a enseñar la fotografía. Y nada más. Ni su nombre voy a mencionar Porque eso trae malas vibras Y yo no quiero malas vibras Vibras, perdón Pero se las voy a enseñar la foto para que vengan Vean Quién está atrás de todo Quién quiere A fuerza destruirme No lo vas a lograr No lo vas a lograr Porque yo defiendo Las cosas con mi trabajo Yo no necesito Que nadie me mantenga Nadie Y si alguien me tiene que mantener Para eso he tenido padres Y ellos son los únicos que en mi vida Me han mantenido Pero de ahí, nadie Yo no tengo que andarme acostando con nadie Para que me den de tragar Así que miren, ahí les va la foto Ahí está la foto Y ahí está quien le ha pasado Información a la señora Alejandra Ábalos Ya ustedes saben quién es ¿Quién? No, no, ni voy a mencionar su nombre Ni me interesa mencionarlo en la vida Solamente les voy a contar una cosa Este tipo Pues resulta Con que yo conocí a Ángel Sánchez Por él Era amigo de él De hecho De hecho Ángel Sánchez Cuando una vez que se quedó En su departamento Le trajo Una Un comedorcillo Ahí Rascuache Y unas cosas ahí Que de plata Para vendérselas No sé si Si las vendieron O no Si se las pagó O no No sé Lo que Pero ahí fue donde yo conocí Ángel Sánchez Era amigo de De este personaje Bueno De hecho Esto mismo que yo hice De acompañar a Alejandra Ábalos A Monterrey Lo mismo hizo Este personaje Que les acabo de mostrar Lo mismo hizo Pero con otra Con otra artista Gab Rueda ¡Ay! Dice Ah, cómo chinga Exactamente Esa Eso es Eso es no tener vida Eso es Eso es Es Soy tan importante En su vida Que bueno Esta persona Esta persona Hizo lo mismo Que yo De acompañar al artista Y no les voy a decir El nombre De la artista Porque no quiero embarrarla En todo este chismarajo No, no, no Pero lo mismo hizo ¿Y qué creen? Que esta artista No lo aguantó Ni dos días ¡Niuno! Esta artista Estando allá en Monterrey Pidió Que se lo quitaran De encima Porque no quería Estar con él Y de hecho De eso tengo Audios Tengo ¿Pruebas? Sí Tengo las conversaciones Donde ella pedía Que por favor Le quitaran Este Ya Que se sentía Más artista Que ella Ay, sí Ilse Rodoli Muchas gracias Por tu Por tu donativo Muchas gracias Ilse El caso Es de que De hecho Él no terminó Lo que iba a hacer allá Él sí iba como asistente Él sí iba contratado Como asistente Y lo cortaron A los dos días Y le dijo ¿Sabes qué? Dedícate a nadar En la alberca O a quedarte dormido O a... O échate a los hombres Ahí en la zona de tolerancia Exacto Exacto Lo que quieras hacer Pero ya Déjanos aquí Hasta ahí llegó Su labor No funcionó No sirvió Y por eso Me hablaron después A mí Me habló Ángel Sánchez Y me ofreció Lo mismo Pero yo Sin ser asistente Yo nada más Acompañarlas Hasta Monterrey Y ya ¿No? Entonces Seguramente En esta reunión Conociéndolo Fue y habló Pestes de mí Fue y habló Pestes de Ángel Fue y se hizo La víctima Porque aparte Siempre tiene que ser Víctima de todo Siempre Pobrecito Le pasa todo Que se vaya a dar Una limpia Si es que tiene Un dinerito Y si no Yo le mando Para que vaya la limpia Y Y pues pobre tipejo Pero bueno Les quería mostrar Para que vean De dónde viene eso Y yo le quiero decir A la señora Alejandra Balos Si usted Señora Se está confiando De la información Que le está dando Este señor Pues yo lo siento Por usted Porque la que va a quedar Al final Como mentirosa Es usted No él No yo No Ángel No nadie Va a quedar Usted Y las broncas Que tenga Con Ángel Sánchez De dinero Arréglelas Con él No conmigo No con nadie Porque quien la contrató Y quien la llevó Y quien dice Usted le quedó a deber Pues es él Claro Y a mí también Me causa extrañeza Que después de su presentación A la señora Se le olvidó Que estaba defendiendo A todos sus compañeros Este Artistas Y conductores Y demás Entonces Señora Cuando le den una información Trate de verificar La que tan confiable es Porque por lo menos Esto que acabo de ver O sea A mí me dice Que mucho Este Tiene que ver Con la información Que le haya dado Este señor Que no la riegue Pues mira Pues mira Lo repito Yo lo sentiría Por ella Porque finalmente Ella tiene un nombre Una trayectoria El otro personaje Nada La que lleva Las de perder Es ella Y la que puede quedar Como vil mentirosa Pues es ella Y conflictiva además Y puede provocar Que después ya no la contraten tanto Exacto Entonces bueno Yo nada más quiero decir eso Por aquí Alguien dice Que Carlos Carlos no sé qué escribió Que Alejandra dice Que yo soy el mentiroso Ella puede decir Ella puede decir de mí Lo que quiera La cosa es que lo compruebe Y lo más importante Que dijo Hasta el día de hoy Es que yo soy un ratero Un defraudador Una lacra Que soy socio De Ángel Sánchez Y que yo le quedé a deber Obviamente Por lo mismo El dinero supuesto Que le iban a pagar Entonces Todo eso que dijo No es verdad No Así que Espero que un día Y espero que ya sea pronto Lo aclare Y pida una disculpa pública Porque yo Les puedo decir Con toda la seguridad del mundo Que yo no tengo socios De ningún tipo Nada Así que Dice Fulana de tal Esa Jota Ya no encuentra Donde llamar la atención Ya que nadie lo pela Eso se llama envidia Así pusieron Yo leo Pues yo te pedido Oye Colgándose por lo de Este Alberto Colgándose lo de Alejandra O sea Pues óyeme No demuestra otra cosa Más que quiere Reflector Pues quiere el reflector Que se ponga a trabajar El reflector Se gana trabajando Nosotros no salimos Ahí Aquí estamos No Nosotros Y ustedes lo saben La gente que ha estado Con nosotros Desde hace mucho tiempo Sabes que lo único Que hemos hecho Es estar haciendo Este programa Y con mucho gusto Y trabajando Que esto ha generado Otras cosas Que buena onda Pero esto es lo que tienes Que hacer Trabajar Es sobre esfuerzo No andar nada más Viendo a quien friegas Y envidiando a medio mundo Ya estuvo Ya me cansó Ya me hartó Ya basta Exacto Y por eso Se los quería mostrar Para que vean El tipo de lacra Que nos quitamos De este programa Y el tipo de lacra Que en su vida Va a volver a trabajar Conmigo Ni me interesa Ni lo tolero Ni lo soporto Ni me interesa Nada de él Nada más Que se olvide De mi nombre Y que haga de su vida Lo que le dé la gana Es lo que pido Y si sigue fregando Pues entonces Voy a empezar A platicar Otras cosas Entonces sí Pueden ser Bastante delicaditas Ahí sí Y no solamente Tienen que ver con él Tienen que ver Con otras cosas Entonces Vayámonos ya calmando Y vayámonos respetando Porque ustedes saben El público Que nos ha seguido Durante mucho tiempo Que yo de este personaje Muchísimo tiempo No mencioné Nada No Hasta que vino a fregar Y el día de hoy Le estoy diciendo Seguimos en la misma Ok Nada más Cada uno Nos vamos a sobar Las raspadas Que nos llevemos ¿Estamos de acuerdo? Adelante Y si no A partir de hoy Respetémonos Yo no existo para ti Tú no existes para mí Y todos felices y contentos Y pues espero Nada más Que la señora Alejandra Trábalos Considere las cosas Y espero que un día Se tome El tiempo Claro Para pedir una disculpa Pública He dicho Eso Dice Elsa Lasarius Dice para que compres Un tapón de boca Para Fulano De la vieja Que aprendan a hacer Glú 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 Ay que bárbaras De veras Cuando estás Que no tienes Nada que hacer Pues Glú 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 Es lo mejor ¿No? Pues sí Con eso tienes Pues mira Muy independientemente De todo Que nada más Esfuerce por hacer Las cosas bien Lo que tenga que hacer Y en lugar de colgarse Para tratar de llamar La atención Que mejor Siga su camino a gusto Creo yo En mi punto de vista Si estás Si estás atacando Si estás Te llenas de malas vibras De malas cosas No avanzas De por sí Está la cosa difícil ¿No? Sí, claro Y luego así Pues menos No fluye Entonces Hay que dejar fluir Hay que avanzar Hay que olvidarte Ya de lo que fue Y de lo que no fue Y de lo que pasó Y de lo que no Ya, ya pasó Ya No hay otra Ya Y no va a haber regreso Punto No hay Así que Bueno, pues yo espero Que esto se arregle Y les repito a ustedes Y les digo claramente Yo No tengo nada que ver En eso Y no me importa Y si se pagan O no se pagan Y si les deben O no les deben Eso que lo arreglen Entre ellos Eso Ya es punto de aparte Ok Eso No hay que bajar No hay que bajar